Bueno y seguimos con el programa, mi nombre es Marco Avilés, director de Cometa y estoy ahora con Vap. Es muy complicado su nombre. Vap es el hombre que está detrás de la bodeguita belga y tengo una amiga, te contaba Lizy Cantú, que va a estar feliz de la noticia que en algún momento nos vas a dar. La bodeguita belga es este misterioso sistema de producción y entrega de tortas deliciosas, a través de Facebook principalmente y a través de una línea telefónica, aunque ya están también en algunos lugares. Ahora Vap nos va a contar de qué se trata esto. Bueno, muchas gracias por estar acá en el programa. Y qué pena que no has traído una torta. Tengo unas cosas por ahí. Creo que ya todas las oficinas ya se comieron un montón de cosas cuando estaba esperando ahí, porque me gusta en gris la gente. Entonces ahí vine con unos bordes, porque yo hago, una de mis especialidades es el brownie, ¿no? Claro. Con lo corto siempre me quedan como esquinas ahí que me sobran que o me como yo o las regalo. La gente le encanta. Tu torta de chocolate está entre una de las mejores de la ciudad, según el comercio. La vi. Yo estaba de viaje y empecé a recibir un montón de mensajes. ¡Oye, felicidades! Y yo, ¿qué está pasando? Y bueno, la bodeguita belga, tercera mejor torta de chocolate de Lima. Bueno, próximo año primero. Lo complicado de esto, o digamos, lo que no es tan dulce, es que para tener una, para probar esa torta de chocolate, ¿qué es lo que hay que hacer? Va, cuéntanos. Bueno, es... La gente que no conoce, digamos, la gente que se está enterando ahorita, ¿qué hace? Claro, es muy simple. Tengo una página web, tengo dos páginas también en Facebook, donde la gente entonces se contacta ahí conmigo. Y ya, normalmente, todos los pedidos son como un día de anticipación y pueden recoger a mi taller o lo mando a su casa. ¿Y qué es lo que hace especial esta torta? ¿Cuál es la historia? Tú me decías que no... hasta hace un tiempo no sabías, no habías preparado nunca una torta. Claro. Bueno, yo soy... porque a veces hablan del gran chef belga de la bodeguita belga y yo soy... ¿Quién es el gran chef? ¿Qué don, don, don? ¿Dónde están? Porque, no, yo no sé... Yo soy economista. Claro. Y nunca había hecho una torta de mi vida hace dos años. Pero empecé a hacer esta torta de chocolate, que es una resta típica, típica belga, típica de mi familia, porque más cuando llegué acá hace cuatro años la exanaba, ¿no? Como parte de mi cultura, ¿no? Y ya empecé a hacer para mí y para unos amigos y ya un día me dije, se puede lanzar quizás un negocio ahí. Justo, vamos a ver... estamos viendo acá unas imágenes. Ahí estás tú con... con un muffin o...? Sí, con un cupcake. Cupcake. Sí. Sí, eso es una marca, la cholita linda que hace cupcakes. Yo no hago cupcakes. Tengo un montón de clientes que siempre me llaman y dicen, ¿tú haces cupcakes? No. Cupcake es un negocio, lo siento, lo voy a decir, pero para mujeres. Y yo no tengo la paciencia de hacer toda la crema. Yo hago cosas ricas, pero no las más bonitas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que es esto de que a partir de la nostalgia tú de pronto inventas un negocio, no? Hace un tiempo, cuando estaba todo este boom más fuerte de la gastronomía peruana, entrevistaron a un tipo, un peruano que se había ido a Holanda con el famoso libro Nicolini, ¿no? Y extrañando la comida, desempolvó un día en Holanda el libro Nicolini y de pronto, cinco años después, tenía un restaurante. Claro. O sea, tú extrañando la torta, las tortas de tu país, el chocolate, de pronto inventaste este negocio, ¿no? Es que la gastronomía en Perú es, bueno, no sé si se dan cuenta, pero es de lo que hablan la gente todo el día. Es como, vas a almorzar con unos amigos, estás hablando de lo que estás comiendo y después estás hablando de lo que vas a comer en la noche o mañana. Es como, es increíble. Entonces, por eso, claro, un negocio de comida acá es, bueno, si no, haces cosas malas, pero si haces cosas buenas, te funciona porque a la gente le encanta comer. Ahora, tú hace un rato hiciste una broma sobre, claro, los cupcakes son para mujeres y tal, y en fin. O sea, lo que es cierto es que las mujeres consumen una cantidad alucinante de chocolate y de dulce. Entonces, cuando, te sale siempre, cuando tienes una página en Facebook, te sale estadísticas de tus clientes, ¿no? Y debo decir que 90% de mis clientes son mujeres. ¡Qué loco! Son dulces, son las únicas que me, bueno, quizás también porque el novio peruano es macho, entonces no comprar regalos a sus novias, pero son siempre las mujeres que me llaman. Es raro que un, que un, digamos, un hombre, así, en medio del trabajo tenga un antojo y llame, oye, pucha, así, me quiero engreír y no quiero chocolate. Claro. Es un poco raro, ¿no? Pero si yo te contaba, por ejemplo, a mi hermana y esta amiga, Lizy Cantú, son las dos personas más cercanas que conozco que son fanáticas de lo que tú haces. Sí, Lizy, creo que un día le voy a poner un, un, una habitación en mi casa porque se pasa, cada semana puede pasar para sus dulces. Financia el 50% de tu negocio. Sí, más o menos. Mira, ¿y eso de ahí que estamos viendo ahorita? Ah, ese hicimos, es una canastita, lo llamamos el Happy Pack. Es como el, el paquete que te hace feliz. Y tiene un poco de todo, tiene brownies. ¿Happy brownies también, no? Sí, también. Happy brownies es a pedido. Qué bonito eso. Y eso también lo, se pide por, por, a través de Facebook y... Todo, sí, a través de Facebook. Eso, por ejemplo, hay un montón de... Bueno, a la gente le encanta para regalar, para, para, para alguien que tiene, que tiene un bebé, para un shower, o también empresas que buscan siempre regalos de empresas, me llaman y piden canastitas o cajitas de regalos. ¿Cómo, cómo te va, cómo va el negocio? O sea, ¿cuál es el, el futuro próximo? Bueno, bien, el tema es que durante todo un tiempo yo lo hacía solo de noche, porque como tenía mi trabajo fijo, lo hacía solo de noche, el día siguiente mandaba. Pero ahora hace unos meses que ya estoy a full a 100% y la, la gran etapa de este año es abrir mi primer local, que es lo que, creo que un montón de gente están esperando. Pero siempre me piden, me dicen, ¿dónde queda el local? No, es que todavía no hay local, pero ya este año, este año lo vamos a tener. ¿Y se puede decir dónde, cuándo todavía? El cuándo todavía no, el dónde sí va a ser cerca de mi casa, pero es por, por la clínica San Filipe, en Jesús María. O sea, la gente ya puede ir haciendo cola desde ahorita. Sí. Este, este tema de los negocios que funcionan vía Facebook, o que se sostienen en Facebook, hay, digamos, sobre todo los mayores, como que no lo, no lo comprenden, ¿no? Como todavía tienen esta reticencia a las redes sociales, pero, por ejemplo, en Cometa, vendemos las revistas, las que hacemos, o sea, un gran volumen. Si no es más, si no es el 50%, puede ser un poco más, ¿no? A través de, a través de Facebook, ¿no? ¿Cómo, cómo empezaste tú a usar Facebook? ¿Cómo lo linkeaste con esta nostalgia de la torta? ¿Cómo nació este negocio? Bueno, bueno, nació porque era como el, 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 la, la manera más fácil de comunicarse con, con mis clientes. Yo, ¿qué busco? Yo busco la gente entre, no sé, 25 y 45 años, y ellos sí usan, usan el Facebook, bueno, hasta una edad. Y después el boca a boca, porque es la, 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 la hija que, que le cuenta a su madre, oye, ¿has visto este postre en Facebook? Mamá, compra. Y ahí, ahí llegamos. Pero después las tías tienen mi teléfono y ahí, ellas no usan el Facebook, pero ahí me tienen ahí en su teléfono. ¿Y este sistema de recomendación está relacionado también con que tú mismo haces el, el, la entrega, eventualmente? O sea, ¿cómo crees que recomiendan las tías a las mamás? Yo mismo hago muchas entregas, y eso, claro, a la gente le gusta. ¿Le gusta? Le gusta tener, oye, porque no se, no se lo esperan, no esperan el Dairy Boy clásico que solo entrega, pero después tienen un belga simpático con una sonrisa que dice, oye, ahí está su postre, con este acento pésimo francófono que tengo. Pero, bueno, tenemos una, una diseñadora linda en Cometa que le encantaría que, que vayas a, vamos a hacer un pedido. O sea, bueno, para, para, para allí, ¿no? Volviendo, bueno, el tema del consumo de, de dulce, de, de, de postres. Este, ¿de verdad crees tú que, por ejemplo, hay una, hay una gran masa de franceses, de belgas? De belgas no sé, pero de franceses sí sé que hay, hay como una comunidad, ¿no? Sí, siempre hay muchos franceses por todas partes. Sí, y tú crees que esta, digamos, esta convivencia con personas de otros países nos está haciendo a los peruanos, tal vez, eventualmente menos arrogantes con nuestra propia comida. O sea, hay gente que sostiene que nuestros postres no son tan buenos como otras cosas de la gastronomía peruana. Claro, bueno, a mí, claro, yo empecé también el negocio por eso, porque el, los postres, podemos, me gustan, pero son muy dulces, y, 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 y creo que, por ejemplo, en Francia, en Bélgica, tenemos ya más, 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 más oferta de dulce que acá. Claro, entonces, ya, estamos acá para enriquecer un poco lo que hay. Sí, y eso no es malo decirlo, ¿no? Que, o sea, lo que pasa es que sí, pues, somos tan chauvinistas, a veces que, si alguien viene y nos dice, oye, ¿sabes qué? Tus postres, los postres peruanos no son tan, tan ricos como otros. A veces nos, nos quieren, ¿no? Pero, pero sí, pues, hay que reconocerlo, ¿no? Claro, pero, sí, no, no, me encanta, me encanta la comida acá, pero, sí, hay que, hay que tener un poco de todo. Bueno, y, la gente, ¿dónde te puede encontrar? En Facebook, ¿cuál es la, la dirección? Es Facebook, es, buscan La Bodeguita Belga, y la van a encontrar, tengo ahí dos páginas, o, la bodeguita belga.com, que es mi web, y ahí también hay todos mis datos, mi email, mi teléfono. Buenísimo, va, muchas gracias, nos cortan, nos botan, y, nada, vamos a comprar rápidamente, vamos a llamar a La Bodeguita Belga para que nos entregue ese postre. Y estoy acá. Gracias, chao, muchas gracias. De nada. Gracias, chao. 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 Gracias, chao.